En Costa Rica, el próximo 12 de agosto se estrena Madeleine, un corto documental de la cineasta nicaragüense Leonor Zúñiga. Se trata de un filme que cuenta la historia de uno de los rostros jóvenes de las masivas protestas en Nicaragua en 2018. La también artista Madeleine cuenta su vida en el exilio, al que se vio obligada tras las amenazas de muerte y cárcel que enfrentó por ser una de las voces protagonistas del primer intento de diálogo nacional ocurrido en medio del estallido social. Conversamos con la cineasta Leonor Zúñiga para conocer más sobre este documental y su estreno. Gracias Leonor por esta entrevista. Tu documental sigue a Madeleine Caracas, ella es una de varios jóvenes que cobraron protagonismo durante la rebelión de abril en Nicaragua en 2018, cuando formaron parte del diálogo nacional que buscaba una salida a la crisis que estalló producto de la represión estatal. ¿Por qué ella? ¿Cómo decidiste hacer un documental sobre ella? Bueno, la iniciativa de hacer el documental es parte de una serie de documentales que estaba haciendo esta productora Tres Felices Tigres, encabezada por Roberto Guillén, sobre artistas en el exilio. Y esa es una parte tal vez que la gente no conoce tanto de Madeleine, pero ella es una gran pictora, aparte de performista. Entonces, Roberto me dijo que si me interesaba ser directora de este proyecto, a mí el personaje, digamos, de Madeleine, yo la conocía solo como este personaje, esta líder estudiantil, pero me llamaba mucho la atención poder hacer un documental de ella desde un lugar distinto, desde un lugar más íntimo, que es tal vez una de mis búsquedas siempre, ¿no? Hacer documentales que desafían un poco la imagen externa que proyectamos y más bien buscar la imagen, o más bien buscar la intimidad de estas personas. El exilio es un tema recurrente en tu obra y las mujeres como sujeto principal, porque vimos en 2019 el documental Exiliada, que cuenta la historia de la hijastra de Daniel Ortega Soyla América Ortega Murillo, quien lo denunció por abuso sexual. ¿Es una coincidencia o hay una intencionalidad en esta escogencia? No, yo creo que sí hay una intencionalidad, aún porque me invitaron, en este caso, digamos, me invitaron a ser directora, pero creo que me invitaron a ser directora justamente por la mirada, y porque definitivamente es un tema que a mí me interesa. Yo siempre digo que a mí me interesa mucho como el lado emocional de la injusticia, y me interesa mucho los personajes femeninos, son los que más me identifico, y sobre todo me interesa mucho esta dualidad de lo que las mujeres presentan como una figura externa, como líderes, como voceras de sí mismas o de una causa, y cómo esa imagen por lo general es muy fuerte, es más rígida, porque se tienen que proteger un poco de la violencia que existe en Nicaragua hacia las mujeres, y ya cuando entras al plano privado, afloran un montón de cosas, ¿no?, de contradicciones, afloran una parte, digamos, más vulnerable de quienes somos, y me gusta mucho esa parte, porque es justo lo que a mí me interesa explorar, digamos, hay un, vos podés hacer un documental sobre lo que pasó sobre los estudiantes en un plano público, que está muy bien, pero también podés entender, por ejemplo, que para mí de eso un poco se trata, Madeline, qué es lo que es ser joven cuando tienes 20 años en Nicaragua. Y bueno, está el tema del exilio, que marca hoy día decenas de miles de personas que han salido de Nicaragua desde 2018, incluyéndote. Exacto, sí, digamos que cuando hice exiliada, no estaba en el exilio, pero sabía que hacer ese documental me podría poner una situación muy vulnerable, que hiciera que terminaran el exilio. En el caso de Madeline, pues fue como una forma de espejo, realmente, en el que estaba explorando, para mí el tema central de Madeline es quién sub vos cuando has perdido todo, que era también una duda que yo tenía, ¿no? Perdí mi país, no puedo ver a mi familia, perdí mi empresa, digamos, tuve que comenzar de nuevo acá. La gente, digamos, no tengo conexiones, tuve que hacerlas desde cero. Entonces, muchas cosas que yo pensé que eran fundamentales en mi identidad, las perdí, las tuve que reconstruir. Y cuando eso pasa, uno se pregunta quién es uno, ¿no? Entonces, para mí, Madeline, a través de este documental, eso es lo que Madeline se está preguntando, ¿no? ¿Quién es ella? En medio de esta chica que todo el mundo cree conocer, o esta mujer que es una pintora, y este espacio donde, digamos, de arenas movedizas, en donde su identidad se está transformando. Entonces, para mí eso fue, ¿no? Un espejo de qué pasa con vos misma en el exilio. Y para muchos, Madeline es la chavala de la lista, ¿no? Y existen ya varios documentales sobre el estallido de la rebelión de abril en Nicaragua. ¿Es ese, de alguna manera, el propósito de este trabajo, una forma de explorarlo a través de la experiencia personal de una de las jóvenes que fue parte de esa rebelión? Digamos, todos los films que he trabajado recientemente, digamos, exiliada, también fui cinematógrafa para Los Minúsculos, ahora que Julio Films acaba de sacar Patrullaje, tienen que ver con el presente de Nicaragua, ¿no? Tiene que ver con la injusticia, y también tiene que ver con cuestionamientos al modelo de desarrollo. Y, pues, el presente de Nicaragua, vos no podés hablar del presente si no pasa por la rebelión de abril. Es una cosa que atraviesa, es un eje central, digamos, en tantos aspectos de nuestra vida, que querrás o no, está ahí, y hay que explorarlo. Digamos, lo que trato de hacer yo, y también desde nuestra productora, es encontrar, tal vez, lugares que no son tan informativos, por decirlos así, o que se traten solo del plano público o de las figuras que nosotros conocemos, sino de los planos íntimos o de los lugares periféricos que normalmente no se cuentan, por ejemplo, qué pasa con las comunidades indígenas o qué pasa con las mujeres en la intimidad, ¿no? Entonces, yo creo que, y creo que seguiremos en ese camino. ¿Cómo esperas sea recibido el documental por los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua? Pues, siempre esa es una buena pregunta. Creo que la, no sé, no sé qué esperar, honestamente, creo que algunas veces hago documentales que no necesariamente cumplen con las expectativas sobre lo que debería ser un documental, por ejemplo, sobre Sol América o sobre Madeline, porque, por lo general, no pongo mucho énfasis en explicar demasiado contexto, pongo mucho más énfasis en entender el espacio emocional que habitan. Entonces, yo creo que hay personas, mujeres también, que se identifican con mucho ese espacio, y hay otros que tal vez quisieran que hiciera otro tipo de trabajo que fuera más contundente, tal vez, no sé, sobre el rol de Daniel Ortega, este tipo de cosas, pero siempre es interesante ver la reacción de la gente a este trabajo que va por otro lugar, digamos. Contanos sobre el estreno del corto en Costa Rica. Bueno, se va a estrenar en el Festival Shorts Costa Rica, que es un festival dedicado exclusivamente a cortos documentales. Esta es su primera, es la primera vez que hacen este festival, y, digamos, va a estar en la categoría de competencia centroamericana. Y se va a presentar el 12 de agosto en la Sala Garbo, creo que como a las 5 y media pm, pero pueden revisarlo en el sitio web. Y, bueno, sí, este es nuestro estreno en Costa Rica, ya lo presentamos en dos festivales en Estados Unidos, en San Diego Latino Film Festival y en el Filadelfia Latino Film Festival. Y a partir de mañana va a estar también disponible en México, en Querétaro, en el Festival Documenta México. ¿Se va a poder ver en línea en algún momento en Nicaragua? Sí, sí, va a ponerse ver en línea. Yo espero que no pase de este año. Yo espero que a finales de este año podamos ver Mádenla en línea y también Exiliada. Ya la vamos a poner a disposición de la gente, aunque sea por un tiempo limitado. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.